¿De qué otra manera podemos entender la culpa? La culpa es ir al pasado, a construir un instrumento de tortura para destruir nuestro presente y nuestro futuro. Eso es la culpa. Y la culpa solamente existe en nuestro mundo de adentro. Acá. La culpa es absoluta o relativa. ¿Se acuerdan del tambor? De la historia que les conté. Es relativa. Yo me sentí una de las peores épocas de mi vida durante esos dos meses. Algunos de mis compañeros ni siquiera se dieron por enter... De la banda de guerra, ni siquiera se dieron por enterados, ni se preocuparon. Simplemente regresaron a clase y punto. Y yo eché a perder. Eché a perder y no, porque aprendí muchas cosas también. Dos meses de mi vida. Así que cada quien siente la culpa de una manera diferente. Para cada quien significa una cosa diferente. Así que deberías de sentirte culpable igual que yo. ¿Y por qué si yo no soy tú? Yo me siento culpable a mi manera de sentirme culpable. Tú te sientes culpable a tu manera de sentirte culpable. La culpa es relativa. No es absoluta. Existe la culpa. No, no existe en el mundo de afuera de mí. Solamente existe en nuestro mundo de adentro. La culpa se la pone uno mismo. Y fíjense de esto. Las personas pasan gran cantidad de su vida sumidas en esta creencia irracional de que es responsable de acontecimientos que pertenecen al propio transcurso de la vida. Hay personas que se sienten culpables de la muerte de alguien. ¿Cómo? O de la infelicidad de alguien. ¿Cómo? La infelicidad es asunto de cada quien o la felicidad. ¿Ok? Hay personas que tienen que ir a trabajar todo el día y sus hijos tienen que ver con quién los se comiendan. Y se sienten culpables por no hacerse cargo de sus hijos. Bueno, ¿qué es preferible? Estar con mis hijos y morirnos de hambre todos. O salir a trabajar y tener para comer. Nos sentimos culpables de cosas de la vida con las cuales nosotros no tenemos nada que ver. Pero lo hacemos. La culpa se la pone uno mismo. Entonces, ¿podemos vivir la vida como animalitos salvajes destruyendo todo a nuestro paso sin tener conciencia de ello? No, no he dicho eso. No es así. La vida no es de culpa, ¿cierto? La culpa es absurda e inútil, ¿cierto? Sin embargo, la vida es de responsabilidad. Y vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es entonces la responsabilidad? La responsabilidad es tomar conciencia de nuestro presente. Saber que los actos de nuestro presente siempre van a repercutir en el futuro. Por ejemplo, tengo este dinero. Lo necesito para pagar la renta, pero decido usarlo para ir al casino. Puedo ganar o puedo perder. ¿Estoy consciente de ello? Y solo entonces decidir o pago la renta o me voy al casino. Decidir con responsabilidad. ¿Ok? Y estar dispuestos en su caso a asumir y a responder por las consecuencias en el futuro de mis acciones. Ay, préstame para la renta, pobrecito de mí, porque ya me gasté el dinero en el casino. No. Soy muy chévere para gastarme el dinero en algo no indispensable. Cuando yo necesito el dinero, pues tengo que afrontar. En lugar de ponerme a llorar y ver debajo de las faldas de quien me guardo. O a quien le doy lástima para que me resuelva mi problema. Eso no es ser responsable. Eso es ser irresponsable. Y asumir esas consecuencias con responsabilidad y con conocimiento. ¿Ok? Bueno. ¿La responsabilidad es cosa del pasado? No. La responsabilidad es cosa del presente y del futuro. La culpa es cosa del pasado. La responsabilidad es cosa del presente y del futuro. Y nos puede llevar a vivir una mejor vida. Y a respetar lo que nos rodea. Entonces, insisto. La vida no es de culpa. Es de responsabilidad. Responsabilidad. ¿La responsabilidad es útil? Claro que sí. No así la culpa, que como ya te dije, no tiene utilidad alguna. La culpa es absurda. Es ir al pasado, construir un látigo y destruir con ese látigo el presente y el futuro. Lo que ya pasó, ya pasó. No se trata de sentirme culpable de lo que hice o lo que no hice. Se trata de hacerme responsable de las consecuencias de lo que hice y de mis decisiones. Responsabilidad presente y futuro. Estaba platicando con Josué y le dije que el tema era demasiado extenso. De verdad. Hay más cosas que quisiera compartir con ustedes. Cómo usamos la culpa para controlar a los demás. Eso es algo muy interesante. Cómo usamos la culpa para justificarnos a nosotros mismos. Pero nuestro tiempo está limitado. Así que decidí darle este enfoque. El enfoque de la perfección y la imperfección. Porque creo que esto nos puede llevar a entender muchas cosas más allá de la propia culpa. Ya les dije, creo que todos los seres humanos, con alguna excepción que no conozco, nos sentimos culpados. Por lo que hicimos, sí. Por lo que hicimos, sí. Lo que hicimos y pudimos haber hecho mejor. Lo que hicimos e hicimos mal. Por lo que no hicimos, también. O sea, ¿para dónde? Ese intento de ser perfecto, ese intento inútil y absurdo, te va a hacer sentir culpable, tal vez, siempre. Pero, siempre para ustedes, nuestros socios suscriptores y nuestros invitados que se pueden convertir en socios en el momento que quieran. Al rato les platico cómo le pueden hacer muy rápido. Tenemos herramientas de reprogramación emocional que te pueden ayudar para trabajar con la culpa, manejar la culpa y sentirte mucho mejor en la vida. Disfrutar el placer y la alegría de vivir. En un momento, vamos para allá. También, como algunas personas entran un poquito tarde, acuérdense que esto se queda grabado con la misma liga que les dimos. Ustedes pueden entrar el día que quieran ver la plática completa, volverla a ver si algún tema te interesó y no lo captaste bien en este momento, o compartirla con alguna persona que crees que le pueda servir. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Dónde puedo aprender más sobre estos temas? Mira, en YouTube tenemos, para hablar de la culpa, tenemos un video que subimos hace unos meses que se llama ¿Cómo dejar de sentir culpa? Lo puedes ver, ahí está en YouTube. O también este video que se llama La responsabilidad. Cambiar la culpa por responsabilidad, que eso es sumamente importante. ¿Qué ejercicios de reprogramación emocional voy a utilizar para entrenar mi cerebro y poder manejar esto de la culpa? Mira, tienes un ejercicio que se llama Para superar la culpa. Y este ejercicio te va a permitir ser más grande que la culpa. Yo siempre tengo este dicho. El problema no es mi problema. El problema es el tamaño que mi mente le da al problema. Tú usas ese ejercicio todos los días. Entrenas tu cerebro, porque de eso se trata, de entrenar tu cerebro. ¿Sí? Y vas a ir logrando sentirte más grande que la culpa. Y vas a poder superar la culpa. Oye Miguel, espérate, ya te dije que la culpa no existe. Que la culpa es esa búsqueda inútil, absurda de la perfección. Perfección a lo que no nos toca. Porque lo que nos hace humanos es nuestra imperfección. Nuestra imperfección debe ser nuestro motivo de orgullo. Debe ser algo para agradecer. Por esa imperfección. Entonces está bien que trabajes con la culpa. Para que puedas ser una mejor persona y puedas asumir la responsabilidad sobre tu vida. ¿Ok? Pues para superar la culpa puedes usar este ejercicio. Yo soy más grande que la culpa. Miren, aquí no se trata solamente de explicar las cosas. Eso es la primera parte. Ya explicamos. En cada ejercicio de reprogramación emocional vas a tener una explicación. ¿Para qué usar este ejercicio? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Pero el entrenamiento es la clave para el cambio. ¿Ok? Y eso es lo que tienes en terapeuta en casa. Un gimnasio para entrenar tu cerebro. Y para que tu cerebro empiece a funcionar de una manera diferente. Y puedas empezar a vivir tu vida de una mejor manera. Así que ahí tienes esta herramienta muy poderosa. Yo soy más grande que la culpa. Para alejar la culpa de tu vida. No saben cómo funciona esto. Tienes dos ejercicios. Soltando la culpa uno. Y soltando la culpa dos. Y para eso es. Para soltar la culpa. Y este, de verdad, hazlo todos los días. Y te vas a sorprender. Cambiar la culpa por responsabilidad. Voy a usar este ejercicio que se llama Borrando la culpa. ¿No? Para fortalecer tu mente. Vas a hacer este ejercicio que se llama contacto. Hay que hacerlo todos los días. Un ejercicio al día. O dos ejercicios al día. O tres si tenemos tiempo. O el mismo ejercicio varias veces al día. O el mismo ejercicio varias veces al día. Ese entrenamiento. Mientras más entrenes, mejores resultados vas a obtener. No se puede ir a competir a las olimpiadas cuando solo salimos a entrenar tres días. Hay personas que quieren una varita mágica. No hay varitas mágicas. Hay que trabajar con esto. ¿Ok? Los socios lo saben. Y saben cómo funciona esto. Como vemos ahí en la imagen. Entran a la plataforma. Ponen su ejercicio. Se ponen unos audífonos. Cierran sus ojos. Y empiezan a entrenar su cerebro. Para cambiar la forma o las historias que nos estamos contando. Para sonar tus emociones vas a usar este que se llama digiriendo emociones. Porque nos volvemos. Tenemos a veces indigestión emocional. Para tomar el control de mi bienestar vamos a usar la barba. Y esto responde a una pregunta. En manos de quién está tu bienestar. Cuando le hago la pregunta a la mayoría de las personas me dicen. En mis propias manos. Si estamos en una sesión de terapia le digo. Si así fuera no estuvieras tomando terapia. No es cierto. Tu bienestar lo has puesto en manos de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de tu hijo, de tu jefe, de tus compañeros de trabajo, de tu pareja. Hay que recuperar el control de nuestro bienestar y ponerlo en nuestras propias manos. Sanar el pasado. Y aquí vas a usar cicatrizando heridas. Es un ejercicio fantástico. No sabes la paz que vas a encontrar cicatrizando tus heridas. Yo recomiendo que sigan el orden que les estoy proponiendo. Hay una intención en este orden. Y para disfrutar el placer y la alegría de vivir este ejercicio de la felicidad. Donde tú le vas a informar a todos los integrantes de tu familia. Aquí en tu mente. No tienes que hacer una junta. Solo es en tu mente. Que tú has decidido sentirte feliz. Vivir tu vida feliz. Y donde tú te vas a dar permiso a ti de todas tus edades. Para experimentar y vivir la felicidad. Y desde luego. Para poder hacer las cosas. Nuestra mente tiene que creer que nos las merecemos. Entonces vamos a utilizar el ejercicio que se llama. Merecer. ¿De acuerdo? Y le vamos a agregar el del pensadero. Para que si estás dándote vueltas y vueltas y vueltas. Y torturándote con ideas. Uses el pensadero para quitar eso de tu mente. ¿Qué otros tratamientos me recomiendas para esto? Mira. Yo te recomiendo que utilices el tratamiento para controlar la ansiedad. Y el tratamiento para aumentar la autoestima. Que tiene que ver con la confianza en ti mismo. Eso te va a ayudar. Pero primero trabaja con la culpa. Y luego con esto. Bueno. ¿Dónde encuentro las herramientas para entrenar? Pues aquí. En la página de Terapeuta en Casa. Que es esta que aparece en la pantalla. Puedes irte a la farmacia. Que esos son todos los ejercicios de reprogramación emocional. Puedes escribir acá el nombre de un ejercicio. Por ejemplo. Le voy a poner. Culpa. ¿Ok? Y el sistema lo va a localizar. Ya que lo localice. Tenemos ser más grande que la culpa. Soltando la culpa a parte 1. Soltando la culpa a parte 2. Borrando la culpa. Le doy clic. Y me lleva al ejercicio de reprogramación emocional. Pero si estamos hablando de la culpa. Te puedes ir directamente al buscador de terapias. Y aquí igual. Con este buscador. Puedes escribir la palabra. Y te lleva en forma directa. O. También puedes buscarlo. Bajando. Buscas culpa. Y aquí está. Ya que estás en el tratamiento. Ya que estás en el tratamiento. Vas a tener unas instrucciones. De cómo usar. Este tratamiento. Y aquí aparecen las diferentes. Terapias. Los diferentes ejercicios de reprogramación emocional. Para trabajar. Con la culpa. ¿Sí? Por ejemplo. Este de yo soy más grande que la culpa. Le doy clic. Generalmente. No en todos los casos. Pero es en la mayoría de los casos. Vas a encontrarte un video. Es una. La plática le llamamos. En este video. Yo te voy a explicar. En la situación. El problema que vamos a resolver. El entrenamiento que vamos a hacer. Y cómo lo vas a llevar a cabo. ¿Ok? Y también tienes. Un audio. Que este es el ejercicio en sí mismo. ¿Ok? Después de que hayas tomado la plática. Te conectas unos audífonos. Y. Solamente cierras tus ojos. Y deja que el audio te conduzca. De principio a fin. Es plug and play. No tienes que hacer nada más. Nada más que hacerlo. Todos los días. De acuerdo con las indicaciones que ahí mismo les damos. O inclusive un mismo ejercicio. Varias veces al día. Hasta que logres. Ese cambio en el funcionamiento de tu cerebro. Y por lo tanto de tu mente. Esploramiento de tu cerebro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.